Acá, ay, cómo hacía falta una mujer por estos lados. A ver. Ahí está su adorno. Constructora de las casas. No somos nada. No somos nada. Debiste llevarme a mí, Dios mío, y no a mi hermano. Aguanta, ¿qué estoy diciendo? No, olvídate, olvídate de lo que te he dicho. Yo todavía tengo mucho por vivir. De todas maneras, muchacharitas para todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, Pepito. ¿Y tienes razón, hijo? No somos nada. No somos nada. ¿Se puede saber qué hace tu esposo en mi cuarto? ¿Qué era tu cuarto? Y no me interrumpas, que estoy leyendo. Ya escuchaste a tu madre, Pepito. Y no le interrumpas, que está leyendo. Yo me regreso a descansar, que me están doliendo las piernas. Pues anda a descansar en otra parte. Ese es mi cuarto, que no sabes que estás en mi cuarto, mamá. Mamá, esos son papeles privados, mamá. Así que pensabas vender la casa en 120 mil dólares. Mamá, todo tiene una explicación. Le ibas a quitar a mi Luchito lo que su padre le heredó. Eso jamás. Yo pensaba hablar con mi hermano. Patrañas, te pensabas quedar con toda la plata. Mal hermano, mal hijo, mal... Luchito nunca se iba a portar mal con nosotros, pues, mujer. Cállate la boca, el mismo blandín que siempre, por supuesto. Ah, no, esto no se va a quedar así. Yo te mato, Pepito. Pero, mamá, mamá, por favor. No te mato. Pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pepito iba a vender la casa. ¿Qué? ¿Qué Pepito iba a vender qué? Pensaba repartir la plata en partes iguales. Claro. Nosotros viviendo en la miseria y tú dándote la vida de millonario aquí. Mamá, te juro que en ningún momento pensé pasar por alto la opinión de Lucho. Eso es verdad. Yo mismo lo escuché decirte que... ¡Un momentito! Tú no tienes vela en este entierro. ¡Mira, descarado! ¡Ahora, basta! ¡Gilberto! ¡Agarra ese truano! ¡Yo te quiero mantenerme en el plan! ¿Por qué mejor no nos sentamos? ¡Yo apoyo la moción de Charita! ¡Cállate la boca! ¡Yo también! Y si tú no tienes nada inteligente que decir, mejor ¿por qué no te callas? ¡Yo la apoyo! ¡Térrimo también! ¡Yo seguimos! ¡Vamos a ver que se le da vueltas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! Está bien. Está bien. He decidido que nos sentemos a hablar. La venta de la casa se dividiría en partes iguales. 50% para mí y 50% para Lucho. Pero ahora que Lucho no está... La plata la recibo yo. La plata sería su biuda y sus hijos. Esa plata nos vendría muy bien. Sí, podríamos pagar las deudas y regresar a Lucho. ¡Ah, claro! Y así volverías a ver a tu enamorado el alien. Qué tienda de malo, ¿ah? Lo extraño. Pues no lo puedo extrañar. Mi amor. ¿Me están diciendo que yo no voy a ver ni un solo sol de la venta de esta casa? Ni uno solo, madre. Entonces no se vende. Yo estoy de acuerdo con mi mamá. Esta casa no se vende. Además, este barrio está bien bonito, mami. Yo creo que debemos quedarnos a vivir aquí. Así es, así es. Y supongo que tú estás de nuestro lado. ¿No? ¡Ah, claro que sí, claro que sí! ¿Asunto solucionado? ¡No se vende!